El rastro hallado en la camioneta de Pérez no es de Loan. Estamos hablando de los peritajes que se llevaron adelante en cada uno de los vehículos. Ahora, también en base a esto, me pregunto, Gastón, ¿en qué circunstancias? Porque algo de lo más importante que se tenía contra Pérez y Caillava era justamente los rastros en las camionetas. ¿De qué estamos hablando con esta prueba que finalmente terminan descartando? Hablábamos de los rastros de cabellos en lo que es la caja de la camioneta y hablábamos de una mancha compatible con sangre en lo que era el guardabarros, que habría que determinar si era o no de Loan, porque era de una persona, que era de un hombre. Y hay unas manchas también hemáticas dentro del vehículo, había también, pero por lo tanto queda descartado que sea de Loan. Por lo tanto, digo, a ver, esta hipótesis en la cual se lo pudieron haber llevado a Loan, a ver, ¿es posible? Sí, a ver, sigue siendo posible, pero lo que sí se descarta, me parece, es la hipótesis de la Udelina, que a ver, nosotros ya la habíamos descartado, pero la justicia tiene que seguir los pasos del famoso accidente, la famosa muerte por atropellamiento, sangre en el guardabarro, si era de Loan, bueno, podíamos volver, digamos, para atrás con esa hipótesis, y bueno, evidentemente queda descartado eso del accidente. Y los cabellos que no sean de Loan, no implica tampoco que no lo hayan llevado en la camioneta, porque pudieron haberlo llevado igual y no encontraron rastro. Recordemos también que sí está, digamos, lo que es la pericia odorífera, o sea que en principio yo me puedo agarrar de eso para decir que Loan viajó en esa camioneta, o sea, no está tan descartada la hipótesis que planteó la Udelina, en la cual se lo llevaron a Loan en la camioneta de Pérez y de Callaba. Pero lo concreto es que las pericias que estábamos aguardando dieron negativas, y los cabellos y lo que es la sangre del guardabarro entiendo yo. Estamos hablando de esta hipótesis, José, que llevó adelante su hermana, que declaró en la justicia, en donde terminó contando que en realidad habían atropellado a su hijo y esto estaría descartado, por lo menos para la justicia, no tiene ningún tipo de fundamento. No sé si ya le habían contado esto que estamos diciendo. No, sí, no, esa era mentira, no, era verdad, esa era mentira, era eso, el accidente era mentira. Ahora, más allá de que lo del accidente sea mentira, José, yo sigo pensando en el tiempo que usted nos está describiendo en donde finalmente termina desapareciendo Loan. Usted habla de 20 minutos, es el tiempo en donde la Udelina se va, llega a mitad de camino y vuelve, creo que es con Camila, si no me equivoco, y después 3 personas más que siguen hasta el naranjal acompañado de los menores. Y aparte de Loan, en tan solo 20 minutos, ese es el tiempo en el que termina desapareciendo Loan. Sí, sí, media hora, media hora, sí. Se escuchó, le pregunto también esto, porque en el campo los ruidos son mucho más limpios, no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, el ruido de un auto, que el ruido de un vehículo en el medio del campo, se escuchan muy limpios. En esos 20 minutos, ¿se escuchó ruido de vehículo en algún momento? ¿Usted percibió que algún vehículo se acercara a la casa de su mamá, pero nunca llegó hasta ese lugar? No, sí, se escucha de lejos, se escucha todo lo que viene, lo que... no, el ruido se escucha. No había ni una camioneta que llegó hasta ahí. Ah, eso, eso le quería preguntar, sí. Que se escuchen de lejos es una cosa, pero lo que no me había quedado claro es si había escuchado algún vehículo. Tami, ¿qué querías consultar? Yo, José, quería preguntarle lo siguiente. No, no. Quería preguntarle lo siguiente. ¿Recuerda usted el momento en el cual Pérez y Caillaba se fueron de la casa de su mamá? Y cuando digo si recuerda, me refiero a si se fueron los dos juntos en la camioneta, si se subieron los dos y se fueron, si uno se fue y después se fue el otro. No. No, los dos juntos, los dos juntos andaban, la parejita andaba en la camioneta, la camioneta andaba los dos juntos, la pareja, se subieron y se fueron, tranquilos, se fueron, no... Encima no pueden salir fuerte ahí, tienen que pasar dos portadas ahí y se fueron tranquilos. Y ahora, para volver a repasar esto, que usted ya lo ha dicho en alguna oportunidad, pero en algunas declaraciones no quedó claro esto. Usted siempre estuvo sentado en la mesa, de hecho usted siguió con la vista cuando se iba a Loan, con la Odelina y jamás tomó vino y fue a dormir la siesta, como se dijo, ¿no? No, de dormir la siesta no, si yo estaba ahí sentado todo el momento ahí, si estábamos ahí con ellos, los cuatro que íbamos ahí, no, es mentira eso. Se quedó charlando con el resto de la gente haciendo sobremesa, José. Sí, nos quedamos charlando ahí, sobremesa ahí, tranquilos, como no pasaba nada, como estábamos ahí con gente grande ahí. ¿Se arrepiente José de no haber ido a buscar a Loan cuando se estaba yendo hacia Naranjal? Y mirá, si yo sabía que se iba a Naranjal, sí me levantaba y me seguía, porque yo sé que no tiene, que ya está ahí, yo sé que no, no, yo suelo pasar por ahí y no, no, sí, si yo sabía, si me decían ellos que seguían hasta ahí, yo me levantaba y me iba urgente atrás de él, pero como no me dijeron nada, 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 de nada. Entonces, yo me quedé confiado que estaban jugando ahí en el patio. Exacto, me parece sumamente importante lo que está diciendo José, porque en realidad usted no interpretó que se iban a alejar de la casa, pensó que iban a jugar alrededor de la casa de Catalina. Esa sería, digamos, la interpretación de por qué nunca le dicen no te alejes de la casa. Claro, claro que sí, porque si yo sé que se va, porque si yo sé que van lejos de la casa, yo me levanto y me voy porque yo sé que no tiene que ir hasta ahí. Ahora se entiende. ¿Y por qué no tendría que ir hasta ahí? Y sí, ¿por qué no tendría que ir hasta ahí? Sí. ¿Es peligroso el de un naranjal? Y no, pero viste que... Yo interpreto lo siguiente, José, cuando uno tiene hijos de muy joven, quizás tiene algunos otros permisos. Cuando uno va creciendo y los hijos son chiquititos, como padre o como madre, a mí me suele pasar, tenemos más miedos. Entonces esto de... Ay, lo acabamos de perder a José.